Hola, ¿qué tal? Se ha bienvenido a una emisión más de Noticieros Nuestra Visión, como siempre la mejor información de lo que acontece en Michoacán, México y el mundo. Saludos cordiales a todo nuestro público de habla hispana que ingresa en nuestra página oficial www.nuestravision.com.mx. Gracias a todos ustedes por su preferencia. Vamos a dar inicio con la información. Déjame le comento que debido al trabajo realizado por la 73ª Legislatura, es posible el desarrollo económico de Michoacán, luego de adecuar leyes y construir una normativa que permitió la instalación de la zona económica especial en el Estado, así como la desincorporación de la isla de La Palma, para contar con la superficie terrestre necesaria para la creación del centro operativo empresarial más importante de la región, dijo Miguel Ángel Villegas Soto, presidente de la mesa directiva del Congreso local, pero ahora es competencia del Poder Ejecutivo garantizar las condiciones necesarias para traer mayor inversión, subrayó el legislador al asistir a la firma del Convenio para el Desarrollo de Proveedores de la Industria en el Estado de Michoacán, el cual fue signado entre el Gobierno del Estado y el Centro de Competitividad de México, además destacó que la zona económica especial instalada en el puerto de Lázaro Cárdenas, abrirá mayores posibilidades de inversión en Michoacán. Lo anterior dijo, se alcanzó gracias a la ley de creación de la Ley de Zonas Económicas Especiales de Michoacán, la cual establece que la planeación estatal para el desarrollo de las zonas será integral, incluyente y transversal para beneficio de los michoacanes.